La fuerte tormenta que azotó al Valle de México provocó inundaciones y encharcamientos en distintos puntos de la capital, pero además se registró el saldo de dos personas muertas en dos incidentes distintos. Un joven de 16 años de edad y un adulto perdieron la vida a causa del temporal que se desató. En el primero uno de ellos se reportó que un hombre en situación vulnerable falleció ahogado al quedar atrapado en la rejilla de una boca de tormenta, empleada para captar el afluente del Cerro de los Teposanes. En otro suceso lamentable, un adolescente de 16 años de edad perdió la vida al ser golpeado por un rayo cuando circulaba en las inmediaciones de un campo deportivo. Mediante Facebook, vecinos del lugar localizaron a los familiares del joven, quien falleció de manera inmediata tras ser fulminado por el rayo. A balazos fueron recibidas madres buscadoras de personas desaparecidas en Villa de Cosa, Catecas. Previo a iniciar una jornada de búsqueda a través de redes sociales, el secretario de Gobierno indicó que durante una jornada de búsqueda en las que estaban presentes elementos de seguridad y militares, se identificaron detonaciones con un arma de fuego efectuadas por civiles armados en aquella zona. El funcionario confirmó que las mujeres del colectivo se encuentran fuera de peligro y aunque el ataque no fue directo, sí impidió las labores de los colectivos, quienes en un comunicado confirmaron la agresión en su contra y señalaron que no pertenecen a partidos políticos ni buscan culpables, solamente hallar a sus familiares. Dos leones, uno macho y una hembra, fueron asegurados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Morelos. Los ejemplares se encontraban enjaulados en un inmueble presuntamente utilizado para el robo de vehículos y distintos delitos en la zona. Tras un comunicado, se dio a conocer que posiblemente ese inmueble y lo asegurado en el lugar era utilizado por el grupo delictivo La Familia Michoacana, donde se aseguraron vehículos, diversos indicios y los dos felinos de aproximadamente un año y medio de edad. La Profepa realizó labores necesarias para el enjaulado y traslado de los felinos a un lugar adecuado fuera del estado.